México y el 19 de septiembre, la fecha que nos acudió y unió como nunca. El 19 de septiembre es una fecha marcada por las tragedias de 1985 y 2017, pero se demostró que cuando México se une es inquebrantable. El 19 de septiembre es una fecha marcada en la historia de México por dos terremotos que no solo sacudieron causas y edificios, también los corazones de millones, muchos perdieron sus hogares y otros tantos sufrieron la muerte de seres queridos. Pero los sismos de 1985 y 2017 sirvieron para unir a los mexicanos como nunca antes. En el lejano 1985, un terremoto de magnitud 8.1 con epicentro cerca de la costa de Michoacán sorprendió al entonces Distrito Federal y varios estados más. No existía la alerta sísmica, el reloj marcaba las 7.17 horas y millones se dirigían a su lugar de trabajo o estudio. La cifra oficial del gobierno arrojó 3.192 muertos. La marcada fecha del 19 de septiembre volvería a poner a prueba México 32 años después, en 2017, cuando a la 1.14 pm un sismo de magnitud 7.1 grados con epicentro en Morelos tomó por sorpresa a todos. La alerta sísmica no sonó hasta que el movimiento fue perceptible. Según cifras oficiales del Senapred, fueron 369 fallecidos.